Cuba Información Cuba ha experimentado en los últimos años una impresionante transformación en su agricultura. Quisimos saber más sobre esta experiencia y fuimos allí a conocer de primera mano cómo se ha ido produciendo la transición hacia un modelo agrícola sostenible basado en la agricultura ecológica. El desarrollo agrario en Cuba desde el final de la Segunda Guerra Mundial estaba basado en una gran disponibilidad y uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos importados y un uso excesivo de la maquinaria que ocasionaron graves efectos ecológicos y económicos. En los primeros años de la década de 1990, el país entró en una situación de emergencia. La ruptura del campo socialista nos impuso un doble bloqueo económico. Por cuanto perdimos al principal socio comercial, con el cual manteníamos el 75% de las relaciones comerciales, y por otra parte el bloqueo de los Estados Unidos lejos de atenuarse se ha intensificado. Esto le provocó al país una situación de crisis económica fuerte, al cual, por supuesto, la agricultura, el sistema agrario del país no fue ajeno y fue altamente afectado. Sin apenas fertilizantes ni pesticidas químicos, sin petróleo para la maquinaria, las grandes empresas agroquímicas estatales estaban bajo mínimos. La población necesitaba alimentos y era necesario utilizar los recursos propios. Fue la necesidad, pero también la sensibilidad ambiental y la voluntad de mantener su independencia, lo que llevó al Estado cubano a transformar la agricultura para producir alimentos sin contaminar y conservando el medio ambiente. Nosotros podemos decir que en estos momentos somos orgánicos, y somos orgánicos por conciencia, pero fuimos inicialmente orgánicos por necesidad, porque con toda la ruptura esta del, digamos, del suministro normal del país, se rompió todo el suministro químico. Y empezamos a trabajar con fertilizantes orgánicos, empezamos a trabajar con biopesticidas, empezamos a trabajar con cal, con tabaquina, con un proproducto, y hoy en día, aunque la situación del país no es la misma, nosotros estamos satisfechos y queremos seguir trabajando orgánicamente. No hubo que empezar desde cero, pues muchos agricultores no habían abandonado las prácticas tradicionales. Y los institutos de investigación, que estaban estudiando desde finales de la década de los 70 la degradación ambiental que había ocasionado la agricultura convencional y preparando alternativas, se incorporaron a la tarea de producir sano para comer. Pero estábamos acostumbrados a utilizar productos químicos. Este proceso ha contado de dos partes fundamentales. Primero, crear la infraestructura que permita a la producción adquirir los insumos necesarios para practicar la agricultura orgánica. Y segundo, prepararnos nosotros mismos, es decir, concientizarnos en la importancia de utilizar esos insumos para la agricultura y prepararnos para poder utilizarlos. En pocos años, las ciudades y pueblos cubanos cambiaron su fisonomía. Empezaron a plantarse huertos en espacios donde hasta hacía poco crecía la maleza. Cualquier espacio baldío se aprovechaba y miles de personas se incorporaron a un movimiento que se ha denominado agricultura urbana y que bajo los principios de la agricultura biológica está teniendo resultados impresionantes. Lo primero que se nos enseñó es que esta agricultura tenía que contar con pocos recursos porque no teníamos ninguno, que había que hacerla lo más natural posible sin contar con ningún químico porque aparte de que perjudicaba la salud se quería hacer sobre bases muy modernas, que fuera una agricultura ecológica, económica y que estuviera sobre la base de que no se utilizara ningún producto que nosotros no pudiéramos adquirir. Con los compañeros de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales visitamos fincas, granjas, institutos de investigación, huertos urbanos y pudimos conocer la nueva realidad del campo cubano. Los agricultores urbanos venden directamente sus verduras y hortalizas en la misma población muchas veces a sus mismos vecinos lo que comporta un importante ahorro de combustible al no utilizar transporte a grandes distancias y aumenta la calidad de los productos que llegan muy frescos a los mercados y por esto tienen una gran aceptación entre la población. Y de manera natural, muy ecológica sin afectar el medio ambiente porque tenemos la población aquí hay edificios muy cercanos y por otra parte los químicos ya en la agricultura es obsoleto usar químicos lo mejor para la salud es que el vegetal vaya sin tóxico eso es una de las cosas que más le agrada a la población aquí cercana que vienen y lo utilizan, lo ven muy natural, no se intoxican ven un vegetal fresco y sano y saben que lo hacemos con compost que lo hacemos con materiales muy naturales lo otro que le agrada mucho es que el precio es barato los vegetales en todas las partes del mundo son muy caros y si hay que traerlo de otros lugares es más caro todavía. El cambio en el tratamiento de los suelos ha sido un tema central en los nuevos huertos urbanos y en las fincas agrícolas. La situación de la tierra agrícola después de décadas de aplicación de fertilizantes químicos era preocupante. La erosión, desertificación y contaminación habían avanzado mucho. La conciencia de que sin un suelo vivo no puede haber vida se ha ido extendiendo y su conservación es hoy una prioridad en huertos y fincas. Si yo estoy pensando en mí que tengo 76 años que dentro de 10 años yo no voy a estar aquí estará mi hijo pero yo tengo que dejar el terreno preparado para que mi hijo coma para que mi nieto coma para que mi nieto dejar las condiciones y enseñarlo a ellos que esto hay que cuidarlo porque esto es lo único que tenemos el suelo y el día que se acabe el suelo se acabará la vida sobre el planeta. Las plantas no solo requieren nitrógeno, potasio y otros productos químicos para vivir necesitan un conjunto de nutrientes que tienen que extraer de un suelo rico y bien alimentado con abonos orgánicos. Estos suelos mejor estructurados conservan más la humedad y por esta razón sus necesidades de riego son mucho menores que los suelos a los que se aplican directamente fertilizantes químicos que tienen un efecto desestabilizador para el suelo. Este tomate se sembró y yo le eché agua nada más que cuando lo sembré y aquel temporal que se le apareció que estaba chiquito así. Ahora ya no, ya yo no me preocupo por agua eso ya yo lo puedo dejar ahí porque eso es orgánico. Si fuera químico tenía que estar con el agua porque si no cuando el tomate se queda así, se queda así, no progresa. Sin embargo con esto yo estoy confiado en esto porque es una materia ¿Usted lo ve? Mira. Está húmedo. Está húmedo. Pero si fuera a base de otro terreno con componentes químicos eso no sucedería. Los abonos orgánicos garantizan altos rendimientos sin empobrecer el suelo. Por eso en todas las fincas se elaboran fertilizantes a base de residuos de cosechas, estiércoles, residuos del procesamiento del café, la caña de azúcar o el arroz y basuras domésticas. El humus de lombriz también es muy utilizado y muy valorado por su alta eficacia para realimentar el suelo. La lombriz es espectacular. Ella humifica lo que le tarda a la naturaleza realizarlo. Es decir, cuando uno va a hablar de residuos orgánicos y se lo deja a expensa que la naturaleza lo haga para obtener un abono orgánico que la naturaleza se encargue de degradarlo bueno ya eso nos demora años diríamos y sin embargo la lombriz tiene esa gran ventaja de humificar lo que le demora años a la naturaleza o lo que nosotros como hombre introducimos en una tecnología para acelerar el proceso de degradación de esos residuos orgánicos. De tan rico que es que con pocas dosis de él ya satisfago las necesidades nutricionales de los diferentes cultivos. hay fincas que no son autosuficientes en fertilizantes orgánicos y por esto se han ido creando centros y microcentros para el acopio el procesamiento y la distribución de materia orgánica en las diferentes provincias municipios y consejos populares. En el Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical se investiga en biofertilizantes destinados a suelos especialmente degradados. La utilización de las tecnologías desarrolladas en Cuba permiten la utilización de tres tipos de biofertilizantes. Biofertilizantes líquidos para aplicar a razón de 15 litros por hectárea por aspersión. Biofertilizantes concentrados que se aplican a razón de un litro por hectárea y biofertilizante en polvo que se aplica una bolsa de un kilogramo para mezclar con las semillas o una bolsa con polvo más fino para asperjar también a razón de un kilogramo por hectárea. La utilización de estos bioproductos permite el aporte de por lo menos un 40-50% del nitrógeno necesario para las plantas mediante la fijación del nitrógeno.